Washington Boy, llegó la banda por Forescente, todas las Washington Boy presentes, Pibre, Caballo, Lucas, Osito, el Payaso, el Carretas, el Morro, el Catano, el Gato, Chole, Chino, Chepo, José, el Alan, el Bruno, Marco, Freddy, Burpuga, Dory, Jorge, Chapo, Tellez, Luni, Yoyo, Arturo, Chino y el Jeffrey presentes. Quiero verlos bailar en esta noche a todos, a todos los malditos, los malditos vagos en esta noche. ¡Vámonos a bailar, jóvenes! Porque aquí empieza la música de César Juárez para mi compadre Sabor Latino. Ese tema ya es todo un éxito en la República Mexicana y ahora en la Unión Americana. Se llaman los juegos, no del hambre. Los juegos de amor. Quiero que se hagan las ruedas en esta noche. Corre el éxito de Sonido Panamá. Ya venimos, ya llegamos, niños de las 116. Hoy representamos Chimichorres, Jimmy Barbie, niña, niños sicario fantasma. Los reyes de Horto. Todos los niños 13, hoy es su aniversario. Los reyes de Horto. ¡Vámonos a bailar! Que se llene la pista. La hermosa Diana. Aquí llegó. El sonido fantasma. Ya venimos, ya llegamos. Niños 13, abraza el loco. Barrio Loco representamos. Chukichoneles, bailes, payasos, pechos. Chema Carolina. 23, pollos. Arreña, mi hermosa Alba. Villa Caxico. Carpindelio. ¿Cómo dices? Si yo fuera Dios. Tú eres. La razón de mi. Te llevaría. Te llevaría la gloria. No lo soy. Te llevo en mi memoria, Miriam. Te amo, chamacos 13. Bichón. Chamacos 13. Vende José Borreca. Con amor, Magali, cantarro amor. Washington Boy. El rey de los cunfiazos. Chameco. Y un yes y muro, chamacos 13, abraza el loco. Solo aquí. Ya no quiero más sufrir. El sonidito que me gusta. Güey, güey, güey. Riffle, cañón, escopeta. Chameco 13. Se le respeta José Cata Pota. Perruca, pili, desconocido, fango. Goten, boqui. Luisito, raza, loco. Texateco. Hey, tipo. Somos y seremos. Callegueros. Ranzas locas siempre. Tiraremos. Tocinos. Chemo. Pigüinos. Lomas de Achongota. Una rosa se marchita. El casillo se derrumba. El amor que cielo por ti, Mari. Me lo llevas a la tumba, chamaco. Chukinillos 13. Barrio loco. Si no podré vivir, pero... Y ese güey, ¿quién lo invitó? Me bebo yo. Mi compadre Cebolla, gracias. Me dejamos vivir. Hoy no sacó un güey. Como mi güey. El mamás o Cebollita. Que me dejes sin tu amor. Barrio loco. Dinos 13, raza, choque. Emaili, suque, cheque. Loco payaso travieso, barrio loco, carolito. En la mente, en el pensamiento. De los malos no me arrepiendo, carnales. Se sacaron dino maldito pago raza loca, loca, loca. Ser solidero de mi pasión. Y saludos de corazón, manos locos. Todo Santiago tenía internacional soldado. Y noche a Willy Máser, DJ Mitufina. Del cielo cayó un enano. En cada mano decía. Carolina Adriana, ¿cuándo las amo? Chamangos 13. Y ligar a José Pichón, Gorda. Gómez. La famosa Washington Boy. Raya loca, bago 116. Banos locos de Winsiclo. ¡Qué bonito bailan! ¡Qué bonito bailan! Toda la banda bien loca, loca. ¡Luces amarillas, luces de bengala! ¡Bien estrés, raza, loca! ¡Anuncia su llegada, Chucky! ¡Traviesa el Dupi, Sabe, Miley, Gacho, Rolly. ¡Que me dejes sin tu amor! Toda la obregoza, Miguel Ayala. ¡Huelvo, Yomer, Panda, Salve, Elbercha! ¡No lo compré! Los malditos pagos han llegado de Cangazo. ¡Bien es Gaby, Huichocopo, Junior, Mapache! ¡Panito, Mayo, Perro, Giva, Jefe! ¡Bien! ¡Bien! ¡No te pido una chaga, menos un cantor! ¡Saludo a todos, mi bandón, Sur 13! ¡Kelvin, Chuyo, el maldito Andes! ¡Cuando yo muera! ¡La tierra cubrirá mi cuerpo! ¡Mi Dios, mi alma, mi madre! ¡Mi recuerdo, Chamacos 13! ¡La mejor del momento, Raza, Lócan, Exateco! ¡José, Gata, Ponte, Perruco, Pichón, Gote! ¡Chiquiro, el chamaco, desconocido, el monkey! ¡Mi canal, El Pegaso! ¡Esa noche, el bandano, el chamaco! ¡La infancia, y surguen, en dos antiguos poemas! ¡Somos y seremos! ¡Obregón de ese! ¡Siempre representaremos! ¡Oh, me llome, el cuervo, el aire! ¡Anda, beca! ¡Bario de San Miguel, Obregón 13! ¡Todo San Miguel, Ayala! ¡Todo el barrio, el loco! ¡Niños 13! ¡Raza, loca, Chucky! ¡Bien, bailes, Nupi, Sergi! ¡Chaneque, gato, el loco, payaso! ¡Qué es, que me deje! ¡Rolly, travieso, tra miedo, el loco! ¡Llegarme sin rato! ¡La Carolina! ¡Todo no comprende! ¡De Soto salimos a Chocopan, llegamos! ¡Ya no quiero más, sufrir! ¡Raza loca del corazón, Gringón! ¡Andy, guachi! ¡Alvin, chuy! ¡Ya no quiero coronas, ni te cantes! ¡Saluda a mis canales locos 16! ¡De Manapa vino, vale, gustín, güero! ¡Cabeza sucia, guasán! ¡No, porque, por qué, sin un huevo de amor! ¡Niños 13, razas locas, Chucky, Chucho, Rolly! ¡En un dicha noche, Max, Jackson, Arnold, Miley! ¡Bario, loco, la cana de Olí! ¡Por qué, por qué, sin un huevo de amor! ¡Venimos hoy, bailes! ¡Que nos gusta la danza! ¡Vamos, niños locos rinconeros! ¡Qué tranza, San Ameriaco, es loco! ¡San Juan, en el Manaco, Valle, Lobo, y Queso! ¡Cori, llano, caparín, vermin! ¡Pollines, maipas, perritas, chupetas! ¡Clavero! ¡Chamagos 13, de por vida! ¡Raza loca del exateco! ¡Cosé, gana, bote! ¡Perruca, pichón, gote! ¡Vagos, chiquitos, chamangos, desconocidos, mocos! ¡Pegasos al cielo! ¡En la tierra! ¡Cien puestos, canalitos, trece, locos, dieciséis! ¡Hazas locas representados! ¡Gripos, pollos, traviesos! ¡Gato, vino, aguas, vales, locos, David, Chivo, Giovanni, Sucio, el famoso, Agacate, hasta el cielo!